Ya está en los estudios la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con la cual vamos a hablar, por supuesto, de todas las cosas, que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y también con el país. María Eugenia Vidal hoy tiene una proyección política enorme, una mujer de la cercanía de Macri, con la cual es menester hablar de todas las cosas, las que pasan a nivel provincial y a nivel nacional. Así que estaremos hablando de la inseguridad, la situación social, la economía que no arranca, los reclamos, la caída de la actividad industrial, los puestos de trabajo que no están, el tema de la inseguridad, su visión de lo que hoy la provincia de Buenos Aires demanda en temas como educación, salud y demás. Y por supuesto, en esta temática, como elección del primer tema de reflexión editorial, está lo que yo denominaría a propósito de un caso, el episodio del médico de Loma Hermosa. En San Martín, el hombre que fue víctima de un asalto reaccionó y mató al delincuente que lo estaba asaltando. Y esto tiene dos variables. Una es la específicamente judicial. Ahí hay un trámite de investigación que tiene idas y vueltas con la justicia que duda de alguna de las cosas que dijo el médico en cuanto al hecho, si fue defensa propia, legítima defensa, exceso de la legítima y demás. Eso lo va a determinar la justicia. Pero el tema indiscutible es el de la inseguridad. Eso ocurrió porque allí hubo un delincuente que intentó robarle el auto al médico. Y esto hoy es una muestra de lo que representa la inseguridad como desafío en la provincia de Buenos Aires y en el país. Y quiero marcar tres cosas que son de importancia. No son novedosas, pero son persistentes. Y este es el problema. Cuando una cosa es persistente es porque tiene una dimensión que no termina de comprender o tal vez de abarcar ni quien está en el gobierno ni quienes hoy tienen responsabilidades dirigenciales. De esto vamos a hablar con la gobernadora después. El tema de la seguridad es de una gravedad y de una vastedad enorme. Porque además lo que está emergiendo con esto, con lo que vamos a ver y vimos hoy de las maras, es lo que la marginalidad genera. Sin duda. La marginalidad es una fábrica de delincuentes. No porque todos los marginales lo sean, pero sí porque las condiciones son las óptimas. Venimos corriendo de atrás. Esto está claro. Y el problema que representa la realidad de hoy es que en todos estos años ha faltado una política de Estado. El Estado está ausente como consecuencia de esto en muchos lugares. La gente hoy lo único que tiene para defenderse de la inseguridad es la policía, la gendarmería, lo que fuere. Obviamente no es la solución. Nadie podría poner un policía en cada cuadra. Pero claramente es lo único a hacer mientras llegan las soluciones de largo plazo. Este tema de la inseguridad con esto de la marginalidad además sustenta algo que nosotros hemos venido diciendo durante los 12 años del Kirchnerato, durante los años del gobierno de Valdez, después de la crisis en Argentina, se creó una situación de infrapobreza estructural que no cede y que aumenta. Luchar contra eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque en esos andaribeles de la vida social no hay códigos. No se soluciona eso con legislación más dura, por ejemplo, aun cuando haya necesidad. Porque para esos delincuentes para los cuales la vida no vale nada, si te mato, si me matás, me matás. ¿Cómo se defiende uno? No tiene posibilidad. Y aún con la ley, cuando llega la ley y se aplica, alguien ya sufrió un robo, una muerte. O esta situación que se está viviendo hoy. Si el médico quedara libre, su vida igualmente sería un infierno. Estas son cosas que tienen un peso sobre la vida de una persona que no alivia ni siquiera declararlo inocente. Por eso hay que evitar estas cosas. Y este es el trabajo dificilísimo a hacer, sobre todo cuando estamos por los andaribeles de la marginalidad. Porque ahí la única solución es la inclusión. Es clarísimo. Cuando se ve en esas dimensiones, no hay ni ley ni más policía ni nada, por más que sea necesario como paliativo. La realidad de hoy día demuestra que el Kirchnerato nada hizo, nada, para cambiar eso. Pero nada, ¿eh? Algunas cosas mejoraron, nada. Y esto hoy lo estamos sufriendo. Y lo sufriremos por muchos años, si es que no se dan las condiciones de una política de Estado tendiente a trabajar sobre esas causas rápida, efectiva y perdurablemente. El caso del médico lo demuestra, como lo demuestran tantos otros casos representativos del desafío que para el país significa la inseguridad nuestra de cada día. Cuando vengamos, María Eugenia Vidal. Adrián Mercado presenta por primera vez en la Argentina una extraordinaria mega subasta privada de casi un centenar de inmuebles. Oportunidades de un 40% por debajo de su valor. Motalidad online y presencial. Invita a Adrián Mercado, División Subastas de Inmuebles. Ya se sabe, Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizab cajeros. Pagab todo. Recargab tu celular. Nueva banca móvil del ciudad. Bájatela y disfrutab. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Vocación por la vida. Vagó ética al servicio de la salud. Latin Marketing and Trade. Especialistas en acciones integradas de marketing. Cló Cló. Un lugar de encuentro. Un servicio de excelencia. Cló Cló Restaurante. El lugar de siempre. Nuevas experiencias. Llegó más simple. La herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando a la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante. La esperanza de cada paciente. Ciencia Argentina. La salud es nuestro compromiso. Abramos la heladera, saquemos un tomate, tres tuppers al azar y digamos sin miedo, yo preparo algo. Porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llévate una heladera Samsung No Frost en 12 cuotas sin interés de 1999,92. Garbarino, pensamos en vos. 100% Criadores. Criadores. Para los que más saben de perros. Criadores. María Eugenia Vidal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. ¿Le cambió la vida? Me cambió, sí. Los últimos ocho meses han sido muy intensos. Pero la verdad no dudo ni un segundo en el camino que tomé. Me parece que uno tiene que estar donde más difícil es. Y la provincia, como usted decía recién, es uno de los lugares más difíciles de la Argentina. No hay Argentina posible sin una provincia posible. Y así como está esta pobreza profunda, este desamparo, esta soledad y ausencia del Estado en muchos años, la contracara es todo lo que la provincia puede ser. Porque esta es una provincia no solo con muchísimos recursos, agricultura, ganadería, industria, pesca, tiene de todo la provincia de Buenos Aires, sino con una gente impresionante. Hoy estuve en Henderson y en un pueblito de la provincia, chico, y una cosa impresionante, se ve y empezó una obra de una escuela técnica que se necesitaba hace 11 años. Se paró hace 5 años la obra. Nunca se había terminado. Y asumió el nuevo intendente que es del Frente para la Victoria y usó fondos de la provincia, con fondos de la provincia, sus trabajadores municipales. Y llamando a todos los chicos de escuelas técnicas de la zona, fueron a iniciar la obra de la escuela. En 6 meses la terminaron. Y hoy la fuimos a inaugurar. Y ahí estaban los directores de todos los pueblos vecinos, los chicos de las escuelas técnicas que habían hecho en la instalación eléctrica de la escuela, habían trabajado fines de semana. Esa escuela hoy, y todos los días tengo un ejemplo, es la expresión de lo que la provincia puede ser cuando se hacen las cosas bien. Y estoy hablando de un intendente que no es de mi espacio político, Jorge Cortés, pero que hizo las cosas bien, con fondos de la provincia, y que convocó a la comunidad. Y en 6 meses se logró lo que no se hizo en 11 años. Usted es de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Vivía. Lo que ha conocido en estos 8 meses, la ha sorprendido, es decir, viviendo en la provincia de Buenos Aires toda su vida, ha conocido cosas, sobre todo en el conurbano, que representa un desafío fenomenal, que no conocía, no imaginaba. Le he puesto mucho el cuerpo, Nelson, y yo vengo de lo social. No solo la corrupción, la plata malgastada, la indiferencia, que creo que se expresa muy bien en la provincia. Cuando uno va a lugares donde nunca estuvo el Estado, donde nunca llegó, y hay lugares de la provincia, en particular el conurbano, donde el Estado no llegó nunca, es una deuda que interpela. Que interpela, en nuestro caso hoy, es nuestra responsabilidad, más allá de lo que haya pasado en los últimos 12, 15 o 20 años, hoy es nuestra responsabilidad. Y lo que genera es que uno quiere llegar muy rápido. Es grande la deuda, es muy grande, es difícil, como usted bien decía, la bastedad de lo que hay que hacer con la policía, de lo que hay que hacer con la pobreza. Pero también yo siento que hemos empezado un camino. No solo con lo que hacemos y decimos, sino con nuestra actitud de todos los días. Yo siento que cuando uno gobierna, tiene una responsabilidad desde el ejemplo. Y hablo de todo el gabinete, de estar, de recorrer, de no solo para la foto ni para la cámara, sino de enterarse de qué cosas pasan en el lugar. Los ministros que forman parte de mi equipo, todas las semanas dedican, un día entero a la semana, a recorrer lugares. A ir, a ver cómo está la realidad, a salir de sus despachos, a escuchar a la gente. Yo lo hago todos los días. Yo todos los días voy a un lugar distinto de la provincia, de lunes a sábados. ¿Y qué le dice? Sobre todo porque se encontrará con gente que no la votó, que la critica y además, porque lo votó, no la votó. ¿Qué le dice esa gente? Sobre todo de ese sector del conurbano, la provincia es conurbano y el resto, porque ahí se genera el futuro de mucha gente hoy sin futuro. Por un lado hay sorpresa siempre, ¿no? Porque no están acostumbrados a que a un gobernador, un ministro, funcionario, recorra fuera del año electoral. Nosotros, y en particular, yo me puse como objetivo, por eso recorro tanto, ir a los 135 ciudades de esta provincia antes del fin de año. Y más allá del valor de que yo esté y recorra, hay un valor que quiero transmitir y es, los políticos no vamos a los lugares solo en campaña. Tenemos que volver, hayamos perdido o hayamos ganado. Con mucha gente en muchos lugares de la provincia, yo le decía en campaña voy a volver. Gane o pierda, voy a volver. Porque tenemos que empezar a cambiar con pequeños gestos, tanto descredimiento, tanta desconfianza que se ha construido sobre la política. Y volver y no pensar todo el tiempo en lo que da votos o no da votos, porque eso nos ha llevado a este lugar. Hacer lo que no se ve, hacer lo que a lo mejor no se va a ver en un mandato, comprometer a la gente y saber que la tarea es tan grande que lo tenemos que hacer juntos, trabajar con otros espacios políticos, del Frente para la Victoria, y la verdad que lo venimos, en la provincia están pasando cosas realmente que muestran otra época. El fondo del conurbano, un reclamo de la provincia que todo el mundo dijo que había que hacer, lo hicimos, lo llevamos a la corte, demandamos al Estado Nacional, y el Estado Nacional está ocupado por mi mismo partido, y lo demandamos en la corte con el acuerdo del presidente y de toda la dirigencia de la provincia. Eso son obras, son puentes, son futuras escuelas, son futuros hospitales que la provincia necesita, y desde lo político es más profundo, es que el próximo gobernador en la próxima elección se elija con total autonomía, porque si sale el fondo del conurbano, el próximo gobernador no va a tener que depender de llevarse bien con el presidente para poder pagar los sueldos. Es darle autonomía al próximo gobierno, sea que sea, o el límite a la reelección indefinida de los intendentes. Son cosas, o las declaraciones juradas, que hoy han sido materia de discusión periodística todo el día, no debería llamar la atención, pero no se publicaba, nunca se publicaron en la provincia de Buenos Aires, y no es solo la mía o la de mis ministros, 12.100 funcionarios de la provincia presentaron su declaración jurada. En este marco, por supuesto, y hoy llamaba la atención, por supuesto, su media casa me dio esto, me dio lo otro, así que va a ser importante lo que sea cuando se... Igual, para que la gente sepa, sigo teniendo una casa, un auto, que es lo mismo que tuve siempre, pero que pasa que se declara por el cónyuge, más allá de que yo estoy separada, todavía no hemos hecho trámite de visión de bienes, y esa es la manera más fácil de presentarlo, pero todavía sigo teniendo una casa, no la vendimos, me imagino que el año que viene haremos los trámites necesarios. ¿Cómo enfrenta entre los reclamos el de la seguridad es uno fuerte? Precisamente usted hablaba de indiferencia, falta de Estado, habría con el tema del caso del médico, porque a propósito de un caso hay mucha demanda, mucha disconformidad, mucha necesidad del Estado en este tema que implica un desafío. Pensaba ayer, cuando escuchaba todo el caso y hablé con el Ministro de Justicia, y después escuché al médico anoche en la televisión y tarde, y pensaba en esto de acá hay una persona que falleció, una víctima, son dos víctimas, porque la persona que en este caso es identificada como quien mató al agresor, ha sido una víctima más allá de lo que determine la justicia de la ausencia del Estado, porque nadie tiene un arma en su casa si es porque no se siente protegido. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Mi principal reflexión de lo que pasó tiene que ver con eso. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Nos toca esa parte de llevar a la provincia a un momento donde la gente no sienta que tiene que tener un arma en la maceta de su casa o en un cantero para defenderse escondida. ¿Se está muy lejos de eso? Va a llevar tiempo, son muchos años, esto tiene una dimensión social, como usted perfectamente dijo al principio, esto es la consecuencia de la ausencia del Estado en lo social y llevar, revertir eso va a llevar muchos años, porque no se trata solo de transferirle ingresos a los hogares pobres, se trata de un mejor sistema de educación que se deterioró, un mejor sistema de salud que se deterioró, cloacas, agua potable, cosas básicas que en la provincia 6 de cada 10 vecinos no tienen cloacas y 2 de cada 10 no tienen agua corriente, potable, el asfalto, hoy fuimos también con el intendente de Enderson a ver una cuadra que se estaba asfaltando, los vecinos decían hace 30 años y a la gente el asfalto, a lo mejor a los que lo tienen no lo terminan de entender, pero el que no tiene asfalto, los días de lluvia no puede salir, los chicos no van al colegio, no entra la ambulancia, no entra la recolección de residuos, no entra el colegio, colectivo, el asfalto o el no asfalto define mucho de la inclusión, así que va a ser un camino largo, hay una deuda de obras enorme en la provincia, es casi un presupuesto y medio de un año y medio de gasto de lo que la provincia gasta todos los días para poner en valor todo, pero empezamos un camino. ¿Y cómo entrevé este mientras tanto? Digamos, con varios temas, ahora quiero compartir con usted algunas cosas de lo policial, pero ¿cómo lo entrevé? Porque obviamente la gente comprende que de hoy a la mañana no se soluciona esto, pero está la demanda también de cómo se defiende la vida de la gente. Mostrando resultados todos los días un poco, creo que esto que pasó ayer fue muy importante, esta banda, nosotros hemos hecho más de 10.000 operativos en lo que va del año, pero este en particular del día de ayer fue muy relevante. La Mara envía las fachinas. La Mara, exacto. Esta banda peruana que operaba en varios países del mundo, no es una banda más, no es un operativo más, 30.000 dosis de Paco, armas muy importantes, yo no soy una especialista, pero el Ministro de Seguridad me decía no son armas frecuentes que se tengan en una banda, 16 detenidos. Hoy, en el día de hoy, un operativo muy cerca de la base donde estoy viviendo ahora, a pocas cuadras de mi casa, un casino clandestino, 400.000 dólares, llevamos 40 clasinos clandestinos allanados en lo que va del año. Un mensaje claro, todos los días un mensaje claro que va construyendo hacia los buenos policías saber que si hacen bien su tarea están respaldados, hacia los que creen que pueden seguir conviviendo con el delito, que hay una decisión de enfrentar las mafias en todos los lugares, y hacia la gente que estamos en el camino correcto. Yo no le voy a prometer a la gente cosas que no voy a cumplir y me encantaría poder decir, yo no quiero acompañar más víctimas, Nelson. Lo más difícil de mi trabajo es cuando tengo que recibir una familia que perdí un hijo, que perdí un hermano, porque no importa lo que yo haga o diga, eso es irreparable. Y uno piensa cómo todavía quieren hablar conmigo o con el Ministro, yo no sé si tendría tanta grandeza si hubiera perdido a alguien muy cercano. Es muy dura esa parte del trabajo y yo preferiría decir que no va a pasar más, pero no sería realista. Esta es una situación de gravedad que se construyó en mucho tiempo, pero vamos por el camino correcto y lo sé porque por primera vez la provincia está haciendo lo que no se ve en materia de seguridad. Cuando uno le dice a un policía que recupere sus horas de capacitación y para eso deja la calle, pero lo importante no es un policía en cada esquina, a veces un policía bien entrenado que sabe hacer inteligencia criminal, vale por 10, que tienen 4 meses y los mandaron a la calle para que los vean. Entonces hacer lo que no se ve, que venga el FBI, la DEA, la policía de Colombia a entrenar a la policía de la provincia, que haya equipamiento y un chaleco para cada policía que está en calle y vamos a terminar de entregar a fines de este año. Lo que no se ve, lo que no se ve va a ir construyendo más seguridad. A propósito del tema de la policía, quiero compartir algunas cosas que usted dijo en la inauguración de las sesiones ordinarias de la legislatura en la provincia de Buenos Aires. Por favor. Enfrentamos una fuga que puso en evidencia la crisis del sistema penitenciario de seguridad, que en algunos casos trabajaba en connivencia con el narcotráfico. Estamos convencidos de dar la batalla contra las mafias, la corrupción y la desidia, y por eso ya removimos a la cúpula del servicio penitenciario bonaerense y empezamos la transformación en la policía de la provincia. Ningún funcionario, ni el jefe policía, ni ningún otro que forme parte de mi gobierno y conviva con el delito, va a permanecer en su lugar. Y lo segundo es que nosotros tomamos y leemos e investigamos todas las denuncias que se acercan al gobierno de la provincia. Bien, Pablo Bresi va a seguir siendo el jefe de la policía de la provincia. Va a seguir siendo el jefe de policía y si algún día, mañana, o nunca puede suceder, yo encuentro un elemento que lo vincula con algún delito, por supuesto, inmediatamente va a dejar de ser el jefe. Él lo sabe, el ministro piensa lo mismo que yo. Hemos dado una señal muy clara frente a la policía. Ya hay más de 1.800 policías apartados de su cargo. ¿Carrío sigue insistiendo en eso cuando habla con usted? Nosotros tuvimos una última reunión. No, hablamos hace pocos días atrás por teléfono y no hablamos más de este tema. Pero como ella denunció, todas las denuncias que se presentaron, ahora el área de asuntos internos que investiga la policía, la manejan civiles. Y esos civiles no reportan a la policía, reportan al ministro. Y a partir de nuestro gobierno, cada denuncia, la de la diputada Carrió, o cualquier denuncia, incluso anónima, es investigada. Todas son investigadas. De hecho, el caso de La Plata, que fue uno de los primeros casos que se mostraron, donde había sobres, que se repartían a distintas dependencias. Ese caso surge a partir de una denuncia anónima investigada por asuntos internos. Hoy el lugar clandestino, de juego clandestino en Morón, que se allanó y donde se encontraron 400 mil dólares, y se encontraron sobres con nombres que inducirían a pensar que eran para la policía, porque no tienen nombre y apellido, eso dispara automáticamente asuntos internos, investigación. Ahora, para mí es importante transmitir algo, Nelson, porque veía justo lo de la fuga. Nosotros podemos hacer hasta un punto. ¿Qué quiero decir con esto? Los podemos exonerar, los podemos apartar del cargo, dejan de cobrar su sueldo, podemos tomar medidas. Ahora, al día siguiente tiene que seguir actuando la justicia. Los nueve implicados en la triple fuga del mes de diciembre del año pasado están libres. Están separados del sistema penitenciario, pero libres de detención. Ese es otro gran problema, el desafío. Usted separa a los policías, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen después? Porque algunos, si no van presos, quedan por la vida libres, ¿no es cierto? Desocupados. Bueno, definitivamente yo prefiero que, si hay un delincuente, no que esté en la fuerza, ¿no? No, por supuesto. Lo tenemos que separar. Pero usted marca un desafío muy importante. Pero definitivamente hay un trabajo de la justicia que tiene que seguir y que tiene que terminar en una detención para los responsables. Porque si no, ¿cuál es el mensaje a los policías y a los agentes del sistema penitenciario que quieren hacer las cosas bien? Y que son muchos. Hoy sepamos también los vecinos de la provincia que los policías, con nuestro mejor esfuerzo, ganan 15.500 pesos, más las horas adicionales que hacen, que muchos casos estaban en la calle sin chaleco, volviendo a su comisaría y antes de entregar el chaleco si lo tenían, teniendo que dejárselo a un compañero para volver a su casa. Esa no es la policía que yo quiero. No solo no quiero la policía conviviendo con el delito. Y hay casos de buenos policías. El grupo Halcón que fue hoy a hacer este allanamiento a Morón, la división de narcotráfico de la policía de la provincia que hizo la investigación en la matanza para esta banda, también con la justicia, con la fiscalía estupefaciente de la matanza. Un fiscal valiente que trabajó en el tema. Hay buena gente trabajando en distintos lugares, pero le tenemos que dar las señales correctas. Le tenemos que decir que a los que están haciendo las cosas bien los vamos a apoyar y a los que están haciendo las cosas mal vamos a actuar en consecuencia. Otro fragmento que quiero compartir en relación a un tema, el de las amenazas. 9-11, ¿qué necesita? Mañana te exploto la gobernación de María Eugenia Vidal. Usted que... Gracias.